Bueno gente, sean bienvenidos a mi propia temporada de, Iroja te responde, cuando se le cante, episodio 7. Se responderán 12 peticiones, y los que no entraron, si lo desean pueden volver a comentar en este video. Aquellos que ya conozcan las reglas, se pueden saltar directamente hasta las respuestas, pero los que no, por favor de prestar mucha atención. Solo se admite un caso por usuario, y cuya pregunta deberá ajustarse a algunos de estos ejemplos que aparecen aquí abajo, si ponen dos o más preguntas, yo responderé la que menos trabajo me cueste. También les pediré que sean específicos en sus peticiones, porque yo no soy adivina. Si no cumples con las reglas, tu pregunta será ignorada. Y si piden algo que ya fue respondido, yo les dejaré ahí mismo en los comentarios el enlace a la respuesta. Asumiendo que hayan entendido, empecemos. Para entender mejor los botones que deben apretar, vamos a hacerlo más familiar, y les quedaría así, tanto como para los juegos de la Neo Geo, como los demás que aparecerán. Entonces, pasemos a las respuestas. Salvador Santos Jiménez 99, necesitaba combos de Rock Howard, un Cod 15, o de King, en Real World Fatal Fury Special. Los combos de King, ya los respondió GS, en el episodio 9 de la anterior temporada, por tal motivo pasemos a los combos de Rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! MichaelGamer026, pedía por Combos The King, en SNK vs Capcom Chaos, o The King, en COD 2002. Combos The King, ya los respondí en el episodio 3 de esta temporada, por ende, te ofrezco estos Combos The King. Combos The King, el Chiquiso 6540, requería de Combos The King, en SNK vs Capcom Chaos. en Street Fighter Alpha 2, o 3. Este personaje tiene pocos combos, estos son. Efra9-9-677, quería combos de Satsuki, en Melted Luke, o como enfrentarse a los personajes ocultos, en Mortal Kombat 2. Bueno, te ayudo con los combos de Satsuki. Gaston Seneice 1991, preguntaba por combos de Chris, en Coach 98 Ultimate Match, con la barra extra. Estos son los que yo recomiendo. May en 18752, según lo que entiendo, necesitaba saber cómo ejecutar el Match 2 de Ángel, en COD 2002, o COD 2002 Unlimited Match. El HSDM de Ángel en COD 2002 ya fue demostrado en el episodio 6 de la anterior temporada, por tal razón, te explico cómo hacerlo en COD 2002 Unlimited Match, solo sigue las instrucciones de arriba. Kim All, quería combos de Chizuru, en COD 96, o COD 2003. Combos de Chizuru en COD 96, ya fueron publicados en el episodio 8 de la primera temporada, así que acaban los combos en COD 2003. Crux J, pedía con combos de Robert, o Kenzo, en COD 11, o de Scorpion, en Mortal Kombat 2. Lo de Scorpion, ya fue respondido en el episodio 9 de la temporada anterior, sin embargo, decido ayudarte con combos de Robert. Mercisitral, requería de combos de Orochi y Ori, en COD 2002, o COD 97, o de Chim, en COD 95. Elijo entonces, los combos de Orochi, en COD 97. Siete. Tom Tom, preguntaba por combos de Vice, en COD 2002, o en COD 95. Los de COD 2002 están mejores. El transporte, ya fue usted un montón de charming emailed Г impossible para mercadumas. Eliltro de ABS está le mostrado y desierto ya enfrentó. ¡Hei! ¡H ultimately va a ser un gran bafilado! Foxy de Pirate FN, necesitaba combos de Iceman, o de Silver Samurai, en Marvel vs Capcom 2. De acuerdo, te dejo por acá unos combos sencillos de Iceman. Pues ya, quería saber cómo ejecutar el combo infinito de Bao, en COD 2001. Pues es muy fácil, solo tienes que derribar de algún modo al enemigo, y después repetir diagonal abajo adelante con patada fuerte, a continuación te dejo un ejemplo. Y eso es todo, espero que les haya servido el tutorial, ya saben, practiquen, practiquen y practiquen. Quiero agradecer a los usuarios que participaron. Apoyen al video con un like, un saludo y nos estamos viendo cuando nos veamos.